Vamos, vamos, quiero ver aquí Ay no, paterno Tenía esperanzas que ganara vos Ay no, tu chavo que hicimos, apura Ay no, mira loquito Mira loquito Todo el agua Para que le pase rápido Es mala, es mala Vamos chicos, vamos, vamos Yo tengo confianza en vos, confío en ti Ay no Ustedes tres están Están reñidos ustedes Vamos, vamos, vamos papi Ay no, miren este Vamos papi, vamos Tópelo, tópelo Bueno, la delantera la lleva Julio y papi Demole, demole Ay no Ay, qué decepción Ay no, me encanta Vamos, 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 vamos Ay, no, mire Le faltan 13 minutos Vamos, choco Un coche lindo Mucha duda Vamos, papi, papi Ay, qué lindo, mire Lo había dicho en mi mente Qué lindo La verdad es que ahorita voy a apoyar Sí, para que papi ganara Se la quitó Mitad y mitad vaquecilla Vamos, vamos Traje, traje, traje Oh, papi también hace lo mismo Y va, quién va a ganar, quién va a ganar Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, papi Vamos Mira No sé cómo, no sé por qué papi no lo hizo hoy Si papi ahora sí se come las pupusas Ajá, sí Yo creo que este hombre va a ganar porque miren cómo hizo la pupusa Sí, sí, sí Y se miran como un vómito 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 ¡Vamos, Julio! ¡Vamos, Julio! ¡Poquito, Julio! ¡Mexicano! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Mexicano! ¡Ay, mexicana! ¡Uy, mexicana, mirá! ¡Ay! ¡Guácala! ¡Qué feo la cara, mexicana! ¡Mexicano! ¡Mexicano! ¡Vamos, vamos, vamos! Todas vamos a gritar, todas vamos a gritar. ¡Viva! ¡Voy, gente! ¡Voy! ¡Ay, no! ¡Vomito! Wendy, mirá de aquí, con la cámara. Está viendo la cámara, yo no estoy viendo. ¡Hey, dígame! ¡Es increíble! ¡Ey, chau, chau! ¡No, no, no! ¡Ya a las mexicanas les tomaron así! ¡Hola por qué! ¡Y, y, 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 y! ¡y, y, y, y...! ¡GANA JULIO! ¡Julio! ¡Ya entra el cajado de peines! Julio ya sabía que iba a ganar, mira, ya había apostado de ganador. Sí, de ganador. Por la nariz le está regresando. ¡Julio! 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 ¡Este es orgulloso de mí! ¡Hombre! ¡Sí, bastante! ¡Qué orgullosa de tu hombre! ¡Dale! El doble premio, ¿verdad? A la mejor pupusa y a lo mejor comelón. A lo mejor comelón. A ver, si cada uno más quiere, le gustan las pupusas. ¡Sí! Ya vio, mi amor, si pude con esta, puedo con todo. ¡Ya va a llorar! ¡Ya va a llorar! Es que le había dicho Chuga que le iba a dar la mitad si ganaba. ¿Qué? Me iba a ganar como 150 dólares, creo yo. O sea, usted me estaba criticando y ya se la dejó de comer. ¡Jajaja! 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 ¡Mira, no había dejado de comer! ¡Mira! ¡Para más comillo, más que usted! ¡Más comillo, más que usted! No, es que mira la Angie se la movó toda y ya no se la quiso comer. La Julia sí estaba la mía. Sí, la vi así, hasta la Julia está. ¡Mira, ve! ¡Ve! Así estaba también. ¡Ve! ¡Ve! Yo mi destino, yo lo que dije después, yo gano porque gano a toda costa, no hay nada que me detenga. ¡Ve! 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 Se retira paterna. ¿Usted no se retira? ¿Usted? No, yo no. Bienvenido, gracias. Ahorita no me he retirado. Mejor, Jerry. Mejor que pase los 20 minutos y no me retiro. Jerry, ¿cómo que? Yo lo vi con los 3 días cómodos. Dos partidos. Retirarme yo. Mejor que se vayan los 20 minutos, pero yo no me retiro. Ah, pero Juan, ya casi iba con todo. Ya tenemos chugar, dame. Chugar ya, ya, ya casi. ¡Ve! Sapo, ¿no te retiras? ¿Y usted que no iba a participar? Pues se va a ir con el melón. ¿Qué pasa? ¿Se retira? ¿Don Johnny? Se retira, don Johnny. Don Johnny se retira. No, quiero decir algo. ¡Ah! Ay, me había fringido. Dios mío, santo Dios. ¿Qué pasó? Siga, siga, siga. Ah, va a seguir, va a seguir. ¿Solo eso iba a decir que iba a seguir? No, ya me arrepentí. Lo que quería decir es... ¡Ay, no! Ah, va, va, va. Sí, sí. Va, voy a preguntarle a los demás. Siga ahí, siga ahí. ¿Qué le pasó? Es que no me... Este, no me dejaron a vomitar y a medio... ¡Ay! Choco, ¿usted se retira? No, a mí el tiempo que me venza, no yo no me retirar. El tiempo lo puedo hacer. El tiempo lo puedo hacer. Ah, ok, ok. Don Johnny, ¿ya pensó bien? He descubierto una nueva técnica. ¡Bicho! Va a seguir, va a seguir. ¡Ay, guáculo, no! No puedo ver eso. ¡Guáculo, guáculo, no, 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 no! ¿Qué están haciendo? Papi, se la comió. ¡Uuuh! No, 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 no. ¡Cama, no! Heidi, ven a ver eso lo que está haciendo cama. Mira lo que está haciendo cama. Está preparándole la comida a los perritos, va. ¡Guáculo! ¡Guáculo! ¡Ay, le alegra que un chavo no va a pagar! ¡Ela, ella, 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 ella! ¡Qué asco! ¿Quién va a vomitar? Te voy a ayudar ya. No, ella no se la va a comer. Ha llegado muy lejos como para vomitarla. Sí, sí, y tiene que comérsela porque no es posible que paguen los... Sí, cométela. Sí, ya te llenaste, ya hoy topala, hoy topala, hoy topala. Ya, en fin, no. ¡Pey, se retira, Pey! ¿Me desea esta? ¿De ayúdame? Si, ayúdame, dame 10 dólares para pagar. Con eso que le ayude. Ah, usted deja la retiroba. ¡Sapo! ¿Qué le pasó a usted? Mira a ver, es mentira que uno dice que no voy a comer todo el día, pero si sos de un metabolismo de que no, con nadita te llenaste, es por demás que no. No, no podemos. ¿Vomitaste, Julio? Vomita, no va, no ha vomitado. Más noches le va a agarrar. ¿Usted, papi, cómo se siente? Lleno. No va a comer. Ahorita ya no, ya no se siente bien lleno. ¿Cómo quiere que coma y va a comer dos alagras cuchusas? ¿Qué, pues? ¿Y qué, pues? ¿Qué me diga usted que no va a comer? Usted no ha comido nada. Ah, mire, mi panza, como que... Una mitad. Estoy embarazada. Mira mi panza, como que estoy embarazada. La mexicana que mañana para el desayuno nos va a ocupar. Ay, como a lodo, la mexicana. ¿Qué nos vas a dar más? Vas a cambiar, vas a cambiar. ¿De qué? Mira. Ah, ¿qué nos vas a dar para el desayuno mañana? Ay, no, qué feo. ¿Qué usas? Ah. ¿Mexicana qué? ¿Mexicana no? ¿Tú pusas para el desayuno? Sí. Sí, ya se la comió. No. ¿Cuánto lleva? Ay, no, ya. Ya, dése por vencido, ya. Por favor. Ya. No, me viejo la expedición. No, 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 no. Juan ya se la... Ya, Juan ya estuvo. También. No, Juan ya se la comió. Se la comió Juan. Sí. Fue el tercero, Juan. ¿Cuánto lleva? Juan fue el tercero. Es que Juan ya come todas en el ruta. Yo me la había comido esa pupusca. Vaya. Oiga, oiga, Lipito, ¿qué le dijo? Ay, pues tarde estuvo ya. Ay, pues, ya, me retiro por vos, vaya. No, 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 no. Ay, no, 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 no. Yo me comí el chile. No. Yo me comí el chile. No se vale, no se vale cama. Y es masticado. No, no le vale. Va, que la gran mentira es que se retira por lipe. Mira la mía. Y no lo puedo detener. Mira la mía. ¿Serán por vencidos? Julio, de los 40 que me debes 30, me debes ya. Julio. Está cobrando ya. Kama. 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 ¡Gracias!